Hola, mi nombre es Giovanni Dacudo y soy artista plástico enfocado en el arte manual. En este taller virtual constará de 5 sesiones, donde realizaremos diferentes actividades para explotar tus habilidades creativas. En esta primera sesión realizaremos contenedores o maceteros de botellas PET. Pero te preguntarás, ¿qué tiene de creativo realizar maceteros o contenedores de una botella PET? Pues muy simple, eso lo realizaremos el día de hoy. Los materiales que ocuparemos el día de hoy serán botellas PET, no importa de qué tamaño tengas tu botella. Por supuesto, pinceles, pinturas acrílicas de diferentes colores, tijeras y un plumón. Recuerda que si eres pequeñito o pequeñita, tendrás la presencia de un adulto. Y bueno, lo que vamos a realizar en este momento será marcar nuestra botella. Si te das cuenta, cada botella tiene partes geométricas. Esto nos servirá para señalar bien nuestros cortes. Vamos a realizar un pequeño zorrito. No importa si tu contenedor o tu botellita es grande, chica o mediana. Al final nos saldrá el mismo resultado. Bien, voy a proceder a hacer el dibujo con nuestro plumón. Ahora procederemos a hacer el corte. Y bien, ya tenemos cortado nuestra botella. Recuerda que estas partes no las vayas a tirar, puesto que las vamos a utilizar en las próximas sesiones. Vamos a proceder a pintar nuestro pequeño zorrito, pero aún no tiene forma. Entonces, vamos a utilizar aquí tu creatividad para empezar a hacer nuestro diseño de nuestro pequeño zorrito. Más o menos así es como nos queda nuestro pequeño molde para nuestro zorrito. Y ahora vamos a pasar a pintarlo. La decoración es como tú quieras, pero en esta ocasión voy a usar esta decoración. Si tú quieres utilizar los mismos colores que yo, no importa, puedes hacerlo. Más o menos así es como tú quieras. Más o menos así es como tú quieras. Finalmente este es nuestro producto. Como pueden apreciar, está totalmente pintado. Y bien, aquí tenemos algunos contenedores que por cuestiones de tiempo no los pudimos realizar frente a ustedes, pero son algunas ideas que pueden organizarse. Por ejemplo, haciéndolo con una botella más grande nos puede salir un contenedor de ese tamaño. Podrían hacer ustedes un conejito o bien con la botella verde hacer un dinosaurio y el que terminamos finalmente nuestro pequeño zorrito. Yo lo ocupo para contenedores, así que puedo poner algunas piecitas y tenerlo como una decoración bonita en mi recámara. Espero les haya gustado este pequeño taller de contenedores o bien de macetas realizadas con botellas de té. Nos vemos en el siguiente video realizando un poco más de las curiosidades y creatividad acerca de las artes manuales. Yo soy Giovanni Dacudo y nos vemos hasta la próxima.